No era por tirar un redonco en el cajón. Ah, la he cagado. ¿Se puede hacer SAP a estos bichos? No, son no muertos. Ah, vale. Es que en el MDI le metían... Le metían a controlar no muertos del DK, que lo llevaban. Para asaltárselo. Podrían estar con el Sicilo del Picard o algo así. Ah, bueno. Podríamos haber pasado, sí. Porque ganaban un montón de tiempo haciéndolo así. Pues esto, si le faltaba... Cojones, que los puedes juntar con los otros, que no hay bolsering, no hay nada. No, no, ya te carga... Va a cargar Nira a Bahir. Ha muerto Bahir de mirar. Ve, estaba controlado. Joder, y se queda ahí en medio curándose. A ver... Si te alejas de las monedas, no ataca a los demás. No, pero que ese ha quedado tirando... Sí, eso lo sé. Pero que digo que este, ¿eh? Se ha quedado tirando el Terif, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí en medio del... del Sanguine, justo. Voy a ir tirando el Nira a Bahir. Ah, el del Caldero. No me jodas, que está la Escovina y el Caldero. Sí, aquí no pasa nada. ¿Has visto? Hostia, el MD... M... Uy... Sí, mataban primero a Luminore. Luminore era... De la ola del Caldero. Sí. En la del Fuego, vamos. Era el primero en caer. No, pero hay que matar la escoba, tío. No, no. La escoba la dejaban para segundo. Hay que reforzar... Pero por eso. Allí también... Empuja. Empuja. El detrás mío. Ah, coño. Que hay uno ahí. Claro. ¿Protegías de mí? ¿O qué? ¿Pero por qué no le ha interrumpido esta mierda? Eso no se puede cortar. No, no, no. El... El empujar les interrumpe. Pero aparentemente el grito este... No. Está cerca. Buen día. a la de escoba, no? ¿Puedes escobar? Yo te quería la escoba Vale, pues... ¿Listo? ¿Estamos todos? Hay que ir cortándole al caldero lo de la sopa No nomás Oye, la poti A ver, que le he dado a los del pool y no ha salido No soy líder, no? No Oye, el señor de este castillo ya están defendiendo conmigo Uy, que pasa por el fuego Cuidada Ya va a morir Ah, ya va a morir Vale, cortad los de la sopa El spray de sopa ¿Eso? ¿Corto yo ahora? El próximo tuyo va a ir No tengo, no tengo ¿Ese? Vale Cortar la ola de calor Cortar la ola de calor Lo tengo, eh Uy Y cortarle al caldero, no pegarle Jostor limpia el fuego Jostor limpia el fuego Jostor limpia el fuego Jostor limpia el fuego Que no se le pega al caldero Pero coño, a ver si tiene calavera Caldero no tiene calavera Caldero no tiene calavera Pero bueno Este, perdón Luminor Pero la cosa es que no Está en las orejas, coño Pero no podemos quitar fuego No me deja cambiar los iconos No tiene, no tenía el líder Lo tiene ahora Bueno En mazmorra todo el mundo puede cambiarlo Si ha líder o no Yo pues le estaba dando al Le estaba dando en el exorcio Usaba la calavera Y me ha ignorado Le corto, le corto yo Lo que hace ¿Tiene herbel? Vale Si te da bonus cortar Si Rápido hay que acabar con ellos ¿Es que no puede hacerte Si Es que me ha llegado Ya pero No Dice No Es que me va a ir No En retorno Si Es que nos De Ya se tiene unos bajos ahí Yo he venido esta tarde en 20 aquí, vaya mierda con él Me parece muy fácil ahora el silvestre, ¿no? Pero es que... ¿Cuál sale de estas ahora? Lea los barrios Hostia Pasas pa'lante, que si no sanguino nos va a dejar pasar Ya, pero... Los tengo en el mismo sitio hasta que uno muere y luego muere No, pero digo nosotros Para poder pasar pa'lante, vaya ¿De dónde coño vienen estos? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Todo lo hacemos Pues ahora tienes agro de alguien, pero no... Si... Ahora... Ahora vamos a hacer... ¿Pueda? Estoy en la puerta A ver... No veo ahí otra Joder, cada vez que me paro pa' tirar un taunt me estoy a... A la tarde Guau 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 ¿El sirivero es algo cerca? Ehhh... No Aparte que ya lo he matado No te quejadas tío. Estamos cagando bien cagados. ¿Ah? ¿Así? No. Es que lo he quitado agua. Cuando lo he quitado aún no. Hemos puleado todo el pasillo después del teatro. La avenida. ¿La avenida del Forte? No, no, antes de eso. Los que están entrando a la derecha, que están arriba, la escalera. Bueno, más por ciento, ¿eh? No, ya, pero... Acabas, lian. Se va aquí. Ah, sí. Portada... Ahora tengo. Sí, ya la he hecho. Portada, portada a las tierras de fuego. Si, ya las he hecho. Sí, ya la he hecho. Sí. Es bueno, ya lo he hecho. Este es el fondo de la protección. De que no se sabe la última vez. Ya se sabe la siguiente cosa que está haciendo en la caja, que está en la caja. No, ya es. Te digo. No, ya no estoy donde la patee. Ahí está, y en el fondo. Está bien, y en el fondo. No. Bueno, nos ha ido mal, ¿no? No, a pesar que no Esperaba mucho, pero Eh, la mierda esa del Un Y fue Triflam Pero eso ya Claro, no pasa ¿Qué no pasa? Ahora, life life, después de... Pachaba, mira Me han partido la cara Cuanto más cerca estás del casteo, más daño hace No, no, pero me han hecho melee Pero es que lo están haciendo a destiempo Entonces yo me he dado la vuelta del primero Y el segundo me lo he comido Y el segundo me lo he comido Yo no me puedo mover Mira, mira el pasillo ¿Llega? Si, si llegar llego, pero... No No No, no No, no, no No, no No, no, no No venía si el mismo ni el otro Lo dejo aquí ¿Y para qué podemos pasar más que nada? Si te querés puller a los Galantis, que son los que no tienen mucho vida ¿Haría a ti? ¿Qué? Chas, pa'l pull, ¿o qué? Sí, ven, me encontré No, yo voy jugando en un Travis No, 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 no tarda nada Parece que te abre la string, cabrón No, no, y por eso está, no sé si quiere ya el pull Tan sanguino aquí No, no, está justo en el borde Ya estoy Cabrón de Cana, anda Te deja la visita ahí, te deja el string de fondo Claro, te deja la visita No, es que he visto que lleve demasiado bien Y no tenía nada Claro, claro Ya es 15, no me voy a mover ya, chico Última lleváis un grupo un poco más que un pensador Lo que lleváis normalmente, es que lleváis con Opspex Con muchos mares y cada vez, ¿eh? Pues sí, me mola entonces, ¿no? ¿En qué ves lo culpe? 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 Ya, puede ser el que te tienes que quitar O puede ser el que te mata Pues me parece rarísimo porque no tenía nada que dispelear, ¿eh? Muchas veces lo hace seguido Porque da tiempo El pez está muerto, tío Me arre, supongo, ¿no? De hecho, mira, mira, mira lo que más chome Ahora este ¿Cuántas tú, mierda? Es hora que se cure ¡Oh, no! Mierda Esos no se mueven de ahí Pues la vamos a liar, ¿eh? No, no Tú... Me puedes mantener amigo No, lo digo por el sanguíneo del otro Bueno, métete... Vete pa' fuera Fuera de rango Me tengo que meter por aquí pa' que venga Buena, buena ¿Dónde estás? User left your channel La red vio tú, mierda, amigo Creo que sí Lo gracioso es que llevaba spameándole 10 segundos el rest Y no entraba No sé qué coño le falta al cd Si yo no he sido, y joster está muerto Solo podías revivir tú Ya, pero es que yo llevaba 10 segundos spameando el rest reces y no estaba entrando Digo, no sé si lo tengo en cd Y luego he mirado ahí, ¿no? Digo, no sé qué coño le falta Justo, ponte... bicho de velos Sí, es lo que estaba pensando, no me acordaba ya Vamos ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¿Pero tu pet? ¿Qué coño hace? He atravesado pared Ya, ya la he visto Eh, ¿me columneas? Lo he hecho a porta para que se juntasen estos Oh, mi pet se muere Ya se columnearé de nuevo Se mueren las pets, eh, tío Sí, es que estos pasan un poco de... del tanque Sí, los... 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 los arqueros pasan bien Por lo... Quédate por aquí para que se muevan los... punteres Al menos ahí va Ahora vamos a ir, muévete más Ha salido a truchar Ahí, bien Ahí... Lo que pasa es que ahora te vas a tener que salir No, le tirare un offback y hasta Al que sobreviva le tirare un offback y punto BL en este, ¿no? Sí... ¿De inicio o qué? Sí, hombre Toda ¿Y que vamos pa'l caballo entonces? Sí, no... Venga... Venga pa'l caballo después Cuando aquí el sanguí no te puedes quitar el arrepentimiento Un sanguí ¿Vamos? No, vamos Puedo marcar con rojo donde está el sanguí No... Cortaré yo... Todos serán santificados Revisa la luz, mortales ¡Que el fuego os cumplite! Sí, ¿cuánto quieras interrumpir? Pues cerra No, ya... Ya he cortado Vale, pues corto yo ahora Ya... Sale... Sale un 6 cada vez que corto Ya veo los 6 ya Lo quité porque en Rider era 6, 6, 6 continuo Exacto Cuando estaban... Cuando estaban con la mierda esta de... Blinkeando los recounts en... No sé y su puta mano Lo quité ahí Le quito el recurso ya Vale ¿Te importás? ¿Quién es Prisa? Ah, no... Pero... El histórico del día del corte no ha sido muy bueno ¿Estácele? ¿Vas a cortar tú? Sí, sí Ok, vale ¡Bum! No, pero es Estáce, tío No te lo había venido tampoco eso No, pero... A ver... Yo estaba viendo subir tal y digo Estácele, ¿lo vas a cortar? Sí, y digo, vale No hay problema Lo corto yo ya Te voy a repetir que es Estáce, tío Ah, para abajo Aquí Pinta Tupo Va a ir a puleo perfectamente con el salto Yo no he sido, eh Este va a necer Has caído encima suyo Como que no has sido tú No, tío Este va a necer, lo... Bueno... Ahí, venga Ta... 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 Voy a hacer esto, me los voy a llevar aquí Y así dejamos este... Área... Hola Cuidado Cuidado que ahí vaya a pulear el... Si no hay... Si no hay... Línea de uso... El hostor no manda a la pez, como antes No hay... No hay... No hay... No hay... Vale... No hay... ¿O has fortified en serio? ¿Te han metido a los bichos aquí? No, es que ahora pegan mucho más, tío. Eres una criatura muy afortunada. Quisieramos una muestra de tus tejidos cerebrales. What? La mierda ni uno. Ah, vale, que había tres volcanes en uno. Bien. Eran tres. Que no los volcanes son mal. Pensé que era uno, tío, y me comí tres. Estaban solapados. Toma en mi caso, si yo esquivo de vez en cuando será... No, no, si yo le iba a esquivar, la cosa es que reaccioné tarde, pero pensé que era uno, no tres, ¿sabes? Tres ni demonios. Tienes mucha gracia lo que acabas de decir. Si yo esquivo de vez en cuando es por algo. Es como aquello de... yo normalmente torreteo, pero si no estoy torreteando... No, a mí me ha pasado lo más heavy todavía. Yo no es que lo que quisiera esquivar, es que no los iba a esquivar directamente. Y antes sí. No, pero eso antes no es que iban a involcar. O sea, lo sé. O sea, cuando ya me di cuenta de que cuando pulea pentebicho, está en mente buscar en el mismo sitio. No, pero no había tantos puleados, no sé. Normalmente, aparte lo han cambiado para que te aparezcan más o menos separados, pero es que eran tres juntos, ¿eh? Ya, ya, pero digo que eso me ha pasado a mí. Muchas, muchas veces moría por eso. Ya, 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 ya. Cuando hay uno, no me va a pasar. No claro, reaccioné tarde y dije, guau, es uno, no pasa nada. Error. No, tú reaccionaste, yo es que no, no reacciono con los volcados. ¿Han plado un volcados? Eh, no pasa nada. Tienes que cortar los... los pilotones no sé cuánto daño era ni colmeas a la calle ahí en la pisotón lo he dicho me columneaste fui a por ti y a burro si se hizo un pisotón un beso y un matado lo muevo ¿eh? me voy a hacer una si hacia atrás se está diciendo ala si ahora no salimos lejos ¿eh? ¿qué te han hecho? salimos en la puerta el tebu ah, es verdad vale, está así Wipe patrocinado por el tank si, es que está motivado si, la verdad es que si lo que había tan seguro es que digo bah, vamos sobrao lo que no contaba que iba a suicidar a Nigu no, ya va a ir también a suicidar no, pero... va a ir es daño colateral claro, claro arriba de mi si si, si está más allá si, es que sale esa lab digo, si va a hacer eso algo pero no columnees tanto tío no, estaba entrando a por el otro grupo no era plan de entrar y columnear era plan de pintarnos no se va a hacer hasta los búlátelos con fogo lunar no te metas a traer porque si no que pasa eso no lo he hecho con fogo lunar bueno ¿dónde coña ha salido esto? entro ¿eh? mejor salir para afuera bueno mi experiencia quiero dejar aquí el está saliendo está saliendo porque los círculos estos de fuego están los pus de arriba si, pero ahora tenéis hueco si estamos si nos va a ir y yo tenéis hueco ahí fuera joder, nos han muerto los caballos en verdad están nos han muerto joder, la puta mierda esta no 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 y me lo ponen dos veces de seguida va a ir que te mueres me columneas mirate capa tío no tengo no tengo pinta estoy pa meando al menos los antinos van dentro de partida ahora tenemos todo aquello entro ¿eh? creo que lo han liado ¿por? bajamos todos ah vale, revivo revivo si, revivo tu va pa rato si, porque vas a tardármelo dios con tu volcán dios, pero que pasa ahí dios, pero que pasa ahí y adivino si nei es si tenemos y con marino l Hay que cortarlo en medida de lo posible Si, yo voy a cortar a la X Voy a meter un zoom casi La oscura Ya he cortado una Pero la vuelve a hacer, pero que coño No te acuerdo ya ¿Se ha pulido el boss? Pues la buena P ¿Qué P? La mía, ¿no? Sí, la cuya Pues esta buff, porque tenía seleccionado otro Ahí pone garra No, la bestia ¿Puedes respetar el boss? Hostia, pero están los pulls Nada, estoy muerto Pues estaba seleccionado para cortar a uno de los datos Veo que me ha pegado Messi al boss Yo es que he visto, no era Messi, he visto un Raptor ir para ahí Y un Raptor tiene que ser una de las bestias que invoco El detalle me pone, primer golpe, Messi O sea ¿Messi hace clip? Sí Sí Pero el clip es muy poco, ¿no? Bueno, ocho yardas, ¿eh? Ocho yardas son Sí, pero si va detrás de un caballo que ha cargado, ha metido el clip Venga, que tenemos nueve minutos para dos bosses No hay que limpiar, bicho, no hay que limpiar Olvídate del tiempo, seguramente No, con esto ya tenemos el 100 Con lo que nos queda aquí Digo, yo que no Tenemos BL también Abre el BL para moros Abre Estamos aquí, boss ¿Cómo pega esto? Vale, uno te salta a 0.95 Así que llegamos al 100 Porque hay 5 bichos Bueno, podemos pullar de todo Porque yo lo tengo calculadísimo Que es lo que hay que pullar Sí, vamos ¿Eh? ¿Por qué te crees que he hecho algún que otro pull arriba en Maiden? Vamos, y los que eran después de la ópera también estaban calculados, ¿no? Después de la ópera no sé de dónde han salido los de arriba A ver, vamos, sí 100% Y aún nos ha sobrado uno ¿Cómo calculamos? ¿Tiro a Belén este o no? No, no, muero eso Sácate el red y va para moros ¿Lo digáis? Estoy ¿También? Colocamos el red y a ver La pate Que lo tiene Fog Fog ¿Ves? Eso es lo que sí que mola del druido Porque con el 2A sí que se ve enseguida O no veas como vayas con un shadow priest No, no, el DH El DH es el peor El DH con lo que se mueve para verlo también No, no, como le pillen mitad no se le ve casi Ya te va a ir Vale Ah, vamos a hacer dos Vale De ese adentro Más fácil Joder En la puta cara Mira que lo ha avisado Lo levanto todo Me spawne un cima, tío Vale, pero no te levantes No, no, no voy a levantar Por eso he dicho que os metieseis dentro Pa' verlos venir Ya, puede Vale ¿Para ir? Igual te toca irte de aquí Ah, ya está Muerto Cada vez ha muerto Si, que no pega Ahora es que el Nether Crucible Con la movida esta De que los tanks nos mete escudos Si, autogial, tal y cual Yo me noto que aguanto muchísimo más, eh ¿Por qué le dije trampas o al aburro? No, no Es que No me ha sido yo mucho Hostia, el Crispin Uff Entrampar al Crispin A ver, nosotros lo hemos hecho Trampeando al varón ese El varón es el que salta Ese que me salta a mí Ya está No Nosotros no hemos saltado ni una vez Eh, ni Total Ah, bueno, pues trapeamos al varón Y focus catriona Sí, el varón y la Keira Trampeamos solamente el varón Otra también Otra es la que busca a los tíos Vale, lo voy a traer aquí Para que bajen las tías Poneros en este lado ya La trampeamos Yo voy a tirarle la trampa a Keira Al otro Pero habrá otra persona con otra trampa para el varón Yo tengo ¿Listas? Vale 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 Al menos más que hemos dicho matar a Crispin He matado al otro antes Pero si tenías que la ver a ti La otra es más peligrosa ¿Ves? Le salta a Nigu Yo lo veo saltarle a Nigu continuamente Pero luego si viene a nosotros Vale Pero le ha saltado a Nigu Pues no sé, tío Nosotros íbamos ¿Ves? No, de generar a cuadrado ¿Ves? Hacia el otro lado de donde está Tío, está muerto ¿A quién le salta? ¿Al Cide o...? Yo creo que es el más lejano Nosotros estábamos esta tarde Y no nos saltaba nunca aquí Siempre le saltaba Por cierto ¿Hay REST disponible? Sí Vale, vale ¿Pero el maná? ¿Te refieres? No, por si se estaquea demasiado el garrote Y me muero Y ya está Así lo reseteo ¿Tienes uno? Ahora, claro No menos todo Samelay Así cuando asalta le seguimos de pesando Y no tenemos que... Pues si está muerto ya desde hace La hostia No, no me muevo Para hablar Oh, no me deja mi religión muer Tiene el igendible Insisto en que vistas de forma adecuada No, me tiro el arma no hace falta curarme A ti no, ¿verdad? No más sí Pues la más es un tiempo, tío Ahora es un tiempo, vamos 9-15, tío Es que vaya hijo de puta Ni un poquito Forjas podía dármela Ni un poquito No olvides pasarte por vientosdejade.workpress.com Para ver las últimas vías y novedades de monjes Y además, únete al disco Aquí está el Hinipo No, no lo yo Pero no lo hago